Aunque las multas pueden superar los 16 mil pesos por vandalizar la propiedad pública o privada en Saltillo, eso no detiene a los grafiteros, con los que la Dirección de Servicios Primarios mantiene una constante batalla del tipo a ver quién se cansa primero. El titular de la dirección, Luis Alejandro Azaf Tobías, aceptó que los grafiteros son un dolor de cabeza. No se ha mantenido, la verdad es que como es un programa que viene ya de tiempo, pues así como van rayando, nosotros vamos despintando y pues a ver quién se cansa primero. Además de significar trabajo extra, se tienen que destinar 2.5 millones de pesos al programa. Bueno, es un programa permanente que tenemos en la Dirección de Servicios Públicos, creo que por ahí fueron más de 200 mil metros cuadrados que fueron cubiertos o borrados de grafiti, y bueno, ese programa sigue todo el año. El funcionario municipal consideró que la problemática no ha crecido en los últimos años. Imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Arturo Estrada.